Julio Vázquez Y su banana dio, alegrando corazones, al son de su cumplión Ya llegó Julio Vázquez Y su banana dio, alegrando corazones, al son de su cumplión Oye, Camoso y Luis Alberto Vázquez ¡Qué sabrosura, pura, pura banana! Bailando, bailando con sabor para que suene mi tambor Que bailen y bailen la muchacha para que suene mi huacharaca Que bailen y bailen la chaparra para que suene mi guitarra Bailando y gozando sin parar para que suene mi timbal Bailando y gozando sin parar para que suene mi timbal El terror de Oaxaca y su timbal, Efraín Quirós Para Kevin y Edgar Ortiz ¡Hueva! Para que la gocen los hermanos Botellos Allá en Macal, en Texas ¡Hueva! Ya llegó Julio Vázquez Y su banana dio, alegrando corazones, al son de su cumplión Ya llegó Julio Vázquez Y su banana dio, alegrando corazones, al son de su cumplión Para mi amiga María José y Diego Hernández ¡Hueva! Bailando, bailando de medio abajo para que suene los teclados Bailando, bailando con esta botura para que la gocen allá en Honduras Bailando, bailando de arriba abajo para que suene sabroso el bajón Sigan bailando con emoción para que suene el salsapón Sigan bailando con emoción para que suene el salsapón Oye Carlos Quintanilla, nos pasamos de sabor Brrrr 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 Brrrr